Bueno, nos encontramos aquí arriba del cerro de la Cruz de Taboga. Ahí está el pueblo. Ahí sí se ve más o menos. Ese es el morro. Y aquí atrás mío está la cruz. Lo chévere es que hoy día de semana no hay literalmente nadie en la playa, solamente nosotros. Bueno, esta es la primera salida de playa pospandemia también.